Hola amigos ya saben que soy aficionado a esta saga de los Juegos del Hambre Hoy les voy a hablar de la película Precuela que es balada de pájaros, cantores y serpientes que se va a estrenar este 17 de noviembre Bueno esta película se va a basar en un libro de la saga de los Juegos del Hambre Bueno va a tener participación en el guion Susan Collins, creadora y escritora de los Juegos del Hambre Como habíamos tenido en los Juegos del Hambre en Llamas, el director Francis Lorenz va a desempeñar el mismo trabajo en esta Precuela de los Juegos del Hambre así como Sin Sejo Parte 1 y Sin Sejo Parte 2 Así como también vamos a tener la participación del director, ganador del Oscar por Mejón guionista en la película de Little Sunshine, Michel Arnil Michel Arnil también se encargó del guion de la película del 2010 Toy Story 3 donde tuvo una renovación y tuvo un gran guion en esa parte En Llamas ha sido una de las películas mejor producidas por Leon Gais Así como el gran éxito de En Llamas en el 2015, se prevé que tenga la misma recepción en taquilla En este video me voy a encargar de dar visión al cast de esta película Bueno, la actriz Michelle Sengler, ella se va a encargar de dar el papel de Lucy Graeber Su trayectoria es corta pero prometedora Se va a estrenar en 2014 Blancanieves, donde ella va a ser la protagonista también tuvo participación en una película de Amor Sin Barreras y tuvo la participación en Shazam 1 y Shazam 2 Tomlin es el encargado de dar vida a coronarios Snow de joven Él ha participado en películas como Robin Hood, Benedictium y Relaciones Peligrosas Bueno, Hunter Schiffer se va a encargar de dar vida a Tigris Snow Este personaje es una oportunidad de dar una buena interpretación Es su primer trabajo en un largometraje Ella públicamente tiene trabajo como modelo Bueno, en la parte interesante, esta Viola Davis se va a encargar de dar vida a la doctora Volumia Cloud Viola Davis es multiganadora de premios tanto musicales como de películas Tiene participación como Suicide Squad Recientemente en la mujer reina y en la película Historias Cruz Otra de las actrices es Juanula Gunnagan que nos dio trabajos como... ... ... ... ... ... ...